Buenos días, Anaís y la ex RBD que estaba a punto de lanzar su disco como solista, ha metido a la pata hasta el fondo. Yo les quiero recordar que fue lo que dijo, estaba conversando con los medios de comunicación y en una de esas muy graciosas ella dijo Ay, es que algunos de los compañeros de RBD, si nacimos, tú sabes, dedicados al canto con ese don, como Christopher Dulce y yo. Puta sospechina. ¿Y los demás? Que ahí está, que deja la imaginación eso. Bueno, que Maite, Poncho y Cristian como que no cantan muy bien, sino que surgieron de la telenovela de donde arrancó el grupo y que actúan más, no cantan, pero bueno. Lo cierto es que eso era para refrescarle la memoria. Son amigos, ¿verdad? Eso es muy bueno que tú lo digas. No, 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 no. Oigan esto, Tania dio en el clavo porque es que ella llegó a otra ciudad, llegó a otro país, llegó a Los Ángeles y la abordaron. Y le dijeron, oye muchachita, ¿tú cómo es que hablaste así de tus amigos? Y eso fue lo que respondió, lo que les vamos a poner a continuación. En una entrevista me preguntaron, ¿todos en RBD cantaban impresionante, casi casi que tienen las voces de ópera? Pues no, pero todos hacíamos nuestro mejor esfuerzo. Hay gente que hemos dedicado nuestra vida a la música muchos años más que otros, pero todos hacían el mejor esfuerzo y lo hacían muy bien, ¿no? Yo creo que nunca en la vida voy a decir algo negativo de alguien a quien yo amo tanto. Que bueno, alguien lo encierro en RBD, todos los que estaban en RBD. Dime tú, y yo sé que todos hemos escuchado RBD, pero la que peor cantaba de RBD a niña, tú serás bonita, era tú. Oye, la cara de Anaí en este momento era la misma cara que puso Sofía Vergara cuando dijo que la habían violado a los 13 años. Pues dijo, me había metido la pata, la misma cara de Sofía Vergara. Pero déjeme decirle una cosa, adelante tú primero. Además, siempre hemos sabido que en estos grupos coreográficos vocales siempre hay gente que no canta para llenar la pantalla y siempre hay gente que lo hace. No, pues no descubrieron el mundo. Una respuesta. Ella dijo que algunos tenían voz como para la ópera. No, 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 ella dijo, es que me preguntaron que si en RBD todos cantábamos como si tuviésemos cualidades para ópera. Eso, ella como que trató de ironizar la pregunta, pero lo que a mí más risa me da es que en vez de incluirse dentro de la respuesta, hacíamos nuestro mejor esfuerzo. Algunos hacían su mejor esfuerzo. Es que siguen barrándola. Eso es lo que realmente a mí me cansó gracias a esta noticia. Y luego dicen que son los medios de comunicación que sacan de contexto las respuestas. Escucharon su nueva producción. No, ya sale a la venta el próximo 24 de noviembre. Pero a mí me han mandado, mis amigos de Twitter, me han mandado por ahí las cosas que se han colado, señores. ¡Qué vergüenza! ¿Tú cómo vas a decirle a tu esta niña? Por cierto, un chismesito. ¿Ustedes saben quién le va a abrir el concierto a Nahí ahorita que está en su gira promocional? ¿Quién? No, niño, la agrupación de Jorge D'Alessio, Matuto. No, ya, ya, ya se le está abriendo desde hace algún tiempo. Incluso cuando murió Jorge Vargas, que estaba en Brasil, era porque le estaba abriendo los conciertos a Nahí. Pero me parece que de todas maneras ya se le fueron conmudadas. O sea, le fueron los tiempos, perdóname. Es que uno, cuando está en un grupo, punto, uno se tiene que incluir porque si no queda horrible. Pero yo soy de los que, yo de verdad que soy de los que piensa que de ese grupo la que mejor cantaba era ella. De hecho, en la gran mayoría de los conciertos siempre la que salía a la palestra era a ella. Porque era la que estaba en el medio. Porque era la más guapa. Ella era la que cantaba muchísimo más que los demás. O sea, era a Nahí y mi historieta de regla. No, señor, pero van a decir que Christian no cantaba. Perdónen, Christian. Ella dijo que era uno de los que no estaban en la lista de los que cantaban. Christian era uno de los mejores vocalistas de ese grupo dentro de lo que ellos hacían. Yo quiero decirle a Raúl García que eso no era a Nahí y los coristas de RBD. No, señor. Ahí están las pruebas. Cada uno de los integrantes de RBD tenía su público, tenía sus canciones. Y su espacio. Cada uno interpretaba sus diferentes canciones. Pero Anaí... Pero Anaí es la que regresa a Brasil y sigue siendo la dueña y señora en plan de música del país más grande de Latinoamérica. Porque es la única que ha sacado un trabajo discográfico, el de Dulce. Sale hasta el próximo año, señora. Sí, tú crees. Claro, estoy segura que sale hasta el próximo año. Vamos a esperar que Dulce María saque ese proyecto discográfico para entonces medirlas a las dos. Pero yo sigo insistiendo y están ahí los videos para probarlo. Lo que en cada presentación, Anaí estaba no solamente en el medio, sino era la que salía hacia adelante y era la que más canciones cantaba. Pero era una cosa fortuita que tal vez Anaí estaba en el medio. Pero no me vas a decir que Anaí era la líder de ese grupo. Todos eran importantes y cada uno de ellos tenían cualquier cantidad de fanáticos por separado. Y Raúl, no te metas con la presidenta, el que usted es fan de RBD. No, no, yo no quiero ser una presidenta, pero las cosas son como son. No, pues si sigues hablando así, ¿cómo te voy a respetar? Pásale un vaso de agua para que me deje hablar. Lo que te quiero decir es que Pedro Damián, el creador de este grupo, hizo las cosas que hizo y no por bruto. Él sabía lo que estaba haciendo y Anaí estaba en el medio y adelante y cantando toda la mayoría de las canciones que cantaba el RBD, ya he dicho. No, estoy de acuerdo y eso no es cierto. Pues te lo respeto, pero continúo. Yo quiero ahora saber por qué Laura Zapata le dijo...